Haters que tal como están? Bienvenidos sean nuevamente aquí al canal conmigo su host el Diablo Les doy la bienvenida a su canal del hater En esta ocasión toca turno a un nuevo video de unboxing Esos felices momentos en esas semanas de encierro en lo que llevamos de la pandemia Pues cada vez que adquiero algún material pues es algo que me ayuda a pasar esos momentos Y pues en esta ocasión estoy feliz de presentarles mi más reciente adquisición Que es un álbum de la banda Chalice of Blood Entonces sin más preámbulo vamos a continuar con este video Haters que chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos Como les comenté un nuevo video de unboxing Esta vez toca turno a la banda Chalice of Blood Esta banda de black metal de Suecia Y pues adquirí su compilación que lleva por título Chalice of Blood Es decir un lanzamiento homónimo Este material fue lanzado en el año 2019 a través del sello Duma Pero yo lo estoy adquiriendo aquí en Total Death Over Mexico Un sello, un label mexicano que está haciendo un trabajo bastante chingón Promoviendo el metal aquí a nivel nacional y latinoamerica Y pues ellos son como se imaginarán los responsables del festival El gran festival Total Death Over Mexico Pues este trabajo contiene todo el material previamente lanzado en formato de vinilo Pero remasterizado todo lo que Chalice of Blood había lanzado previamente Entonces pues vamos ya a darle para enseñarles el contenido de este trabajo La verdad ya tenía muchas ganas de tenerlo en mis manos Y pues por fin aquí está Haters nuevecito Este Chalice of Blood Vean nada más La ilustración está poca madre La verdad Genial Eso fue algo que luego luego captó mi atención Esta es la parte trasera Haters Está bastante bien hecho la verdad Y pues vamos a compartir el interior Muy muy chido Es como pueden ver formato Digipack Aquí el CD trae igual Chalice of Blood Bastante chida la impresión La calidad de todo el material es de primera Es un trabajo bastante bien hecho Un formato delgadito Me gustan así los Digipack La verdad Los prefiero siempre al Jewel Case Y pues aquí trae un poquito de información Acerca de la grabación de este trabajo Está bastante chingón Haters Quiero que pues lo vean todito Con cuidado porque luego me ha pasado que Chin se rompen los cabrones Entonces pues aquí no tiene gran cosa Pero pues me agrada en general Me agradó este material Está bastante chingón Se los recomiendo mucho que lo escuchen De verdad es un black metal muy chingón Muchas gracias a el sello Total Death Por hacernos llegar estos materiales Están poca madre Y por promover estos trabajos Entonces Haters Eso sería todo por este video de unboxing Estos videos creo que también Puedan ser un poquito más cortos Quien sabe Dependerá de cada lanzamiento Entonces Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle like al video Suscríbanse al canal si es que son nuevos Únanse a la Horda Hater Para que podamos llegar cada vez A más Haters en potencia Y hacer crecer la Horda Nos estamos viendo en el siguiente video Por favor cuídense mucho Si pueden síganse quedando en sus casas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!